Bueno, hoy fue un taller que yo lo denominé un taller de tipo de radiación, porque tenía que ver con todo lo que es la energía que nos rodea, la energía que viene del sol, cómo estamos todos relacionados en el universo a través de la energía. Entonces, me parece que el tema de radiación en esta zona sur es relevante por cuestiones que tienen que ver con la capa de ozono que tiene lo que se denomina el agujero de ozono y digamos, la atmósfera es muy tenue, muy suave en este entorno, entonces la radiación tomó una cuestión relevante. Entonces, el taller consiste más que nada en trabajar con el sol como fuente de calor, como fuente de luz y ver qué podemos hacer con ello o sea, pruebas con distintos materiales a ver cómo se absorbe la radiación, pruebas con paneles solares, paneles fotovoltaicos para ver qué juguete o qué podemos mover con ellos y bueno, esa es una forma de estar en contacto con la tecnología y con la naturaleza también, porque vimos cómo podíamos extraer energía de una papa, hacer que una papa se convirtiera en una pila y de esa forma tomar conciencia de que no todo sale de la tienda o del supermercado, sino que de alguna forma la naturaleza es la que nos brinda los recursos para poder avanzar y realizar los elementos tecnológicos que utilizamos todos los días. Realmente no me di cuenta mucho si eran artistas o eran... El taller me pareció increíble porque todos tienen un alto grado de participación el hecho de que hubiera chicos siempre facilita las cosas porque los niños son altamente participativos e inquietos y capaces de resolver temas no porque tengan mayor capacidad, sino porque tienen mayor inquietud o menos vergüenza para encarar ciertas temáticas y bueno, a mí me interesa el hecho de que no sea necesariamente un taller científico, sino que es un taller creativo en donde la parte científica, la parte ambiental está ahí y de alguna forma es cuestión de abrir un poco la cabeza y la mente para pensar que hay muchas cosas que podemos encarar más allá de que pensemos que realmente se puedan hacer o no. Gracias por ver el video.